Buenas tardes, por favor, ¿nos haré el favor de presentarnos, licenciado? Bueno, como vemos, el PRD ha estado apoyando mucho lo que es la causa del deporte. Siempre están, hemos visto que han estado siempre en un evento deportivo y inician principalmente inculcando a los jóvenes y a los niños al deporte un poquito de su opinión sobre esta iniciativa que tiene el PRD. Claro que sí, la verdad es que en el PRD las manifestaciones deportivas que son también parte del ámbito cultural, parte de lo que la gente le gusta, le agrada, le periviente, que puede, en medio de este tipo de eventos, lograr una satisfacción personal alrededor de su familia. Por eso nosotros, como organización política, como PRD, tratamos de acercar estos eventos a las comunidades que, como tú ves, son comunidades alejadas, son comunidades con eficiencias de sus servicios, con la inseguridad y con la problemática común, y es una manera de que pase a la gente en un momento agradable en medio de toda la crisis que ocurre en el mundo. Ahora, como han tenido varios gobiernos PRDistas, se han involucrado mucho en el deporte. ¿Ustedes qué es lo que más aportarían al deporte? Pues nosotros vemos como en el deporte la oportunidad de generar para los jóvenes y también para los niños espacios de espacimiento, pero sobre todo oportunidades para encontrar actividades que nos alejen de la terrible inseguridad que estamos viviendo ahora. El PRD en el Estado de México, ¿qué iniciativas tiene con el deporte hacia la gente? Bueno, mira, hemos insistido en la recuperación del patrón público, no solamente para que en esto se encuentren los ciudadanos que vayan a hacer actividades de alguna naturaleza, como ejercicio al aire libre, gimnasio al aire libre, sino también actividades como teatro, actividades como esta, que es la ruta, que ya lo mencionaba mi compañero Fernández. Acercamos estas actividades, actividades alejadas, donde no son beneficiarios de niños, y sabemos que teniendo a las personas, a los niños principalmente, comentando algún tipo de deporte, estaremos alejados de lo que son, bueno, desafortunadamente caer en lo que es el alcoholismo, o las drogas, o de alguna manera, bueno, que encuentren un espacio, eso es lo que es para poder vivir perfectamente con su familia. Ya para finalizar, ¿algo más que nos quieran agregar uno por uno, por favor? Claro que sí, el Partido de la Revolución Democrática está comprometido con la gente, ya lo señalaba nuestra compañera precandidata, de que estos espacios sean de manera cotidiana, que todo el tiempo se puedan acercar. El partido propone y va a buscar los espacios que se creen escuelas comunitarias de lucha libre, de boxeo, que se creen espacios para los deportes, no solamente para las personas que tienen todas las capacidades físicas, sino para aquellas personas que tienen discapacidad, que tienen algún problema motor, puedan tener acceso a los deportes. El Partido de la Revolución Democrática tiene una gala muy extensa de propuestas, y una de ellas es, sobre todo, impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes por medio del deporte. Muchas gracias. ¿Algo que agregar, disculpe? Nada más que nosotros, como organización política, como partido, hacemos este tipo de actividades de asesoramiento a nuestras personas. Esta es una actividad y un compromiso que podemos tener a las familias, que podemos tener a las personas, y que podemos hacer de manera posible. Por eso, nos interrumpimos en el Estado de México a tener espacios públicos, como en el Distrito Federal, en donde las familias salen a recrearse con sus pequeños, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, y sobre todo, a acercarse a la cultura y el deporte en todos nuestros jóvenes y en todos nuestros. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.